¡Fuego! ¡Sí! ¡Dejad solo a la mayor! ¡Esperamos a la viento! ¡Fuego! ¡Lavante el viento! ¡Soltad a la mayor! ¡Fuego! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! 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 ¡Pero aún resistimos! ¡Menos vela! ¡Salgamos del viento! ¡Fuego! ¡Soltadla toda! ¡En marcha! ¡Fuego! ¡Estamos a punto de irnos a pique! ¡Fuego! 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 ¡Esa nos ha dado de lleno! ¡A los dos! ¡Facto! ¡Fuego enemigo! ¡Amarrad la cavia y el cuanete! ¡Fuego! ¡Listo! ¡Liberanza mayor! ¡Plegar cuanete y cuanete mayor! ¡Un gran bombazo! ¡Agarraos fuerte! ¡No salen su cuerpo, Capitán! Un barco a la vista ¡Oh, es una bestia! ¿Qué está haciendo? ¡Viene directo hacia aquí! ¡Fuego! ¡Parad! ¡Parad, vivo! ¡Fuego para disparar! ¡Trabajamos con río! ¡Fuego! ¡Fuego para disparar! ¡Dejad que amayne el viento! ¡Soltad vela! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Esperamos órdenes! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Viene hacia aquí! ¡Fuego! 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 ¡Dejad todo a la mayor! ¡Soltad la mayor! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Soltad la zona! ¡Fuego! ¡Estamos listos! ¡Fuego! ¡Se puede mejorar! ¡Cuándo orden! ¡Dejad trinquete y juanete van a parar! ¡Capitán! ¡Un disparo certero allí! ¡Fuego! ¡Hay vida en el arma! ¡Con fuego enemigo! ¡Fuego! 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 ¡Por los pelos! ¡Fuego! ¡No! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Condenada vista! ¡Estamos listos! ¡Fuego! ¡Estamos listos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego enemigo! ¡Agarraos bien! ¡Nos ha dado! ¡A matad el trinquete! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Agarraos bien! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Barco a la vista! ¡Oh, es una bestia! ¡Fuego! ¡¿Qué está haciendo?! ¡Viene directo hacia aquí! ¡Ya, ya! ¡Fuego! ¡Nos damos prisa! ¡Fuego! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Amarrad un poco las velas! ¡Fuego! ¡Soltad vela! ¡Vamos! ¡Fuego enemigo! ¡Agarraos, impacto! ¡Agarraos! ¡Nos han hecho polvo, capitán! ¡Que abaine el viento! ¡Soltemos algo de vela! ¡Fuego! 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 ¡Da la orden, capitán! ¡Fuego! 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 ¡Listo! ¡Fuego! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego! ¡Nos dispara! ¡Fuego! 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 ¡Recargando! ¡Fuego, cuyo enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Un barco a la vista! ¡Oh, es una bestia! ¡A toda vena! ¡Aguantará! ¿Qué está haciendo? ¡Viene directo hacia aquí! ¡Fuego! ¡Sí! ¡Cuando ordenes, capitán! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuera disparar! ¡Penos vena! ¡Sargamos del viento! ¡Fuera, barres! ¡Cajad el viento! ¡Fuego! 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 ¡Ganados, impacto! ¡Nos han acertado! ¡Minas en el camino! ¡Nos han dado, capitán! ¡Fuego! 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 ¡Salgamos del viento! ¡Estamos listos! ¡Fuego! ¡Nos han soltado una buena andanada! ¡Fuego! 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 ¡Soltad la tora y aprovechad el viento! ¡Amarrad la gavia y el guanete! ¡Soltad y a media! ¡Aquí viene, capitán! ¡Un barco a la vista! ¡Oh, es una bestia! ¡Listos para disparar! ¡Listos para disparar! ¡Por los velos! ¡Juego! ¡Hemos unido a ellos! ¡Juego! ¡Están muy expuestos! ¡Juego! ¡Juego! ¡Que hagáis del viento! ¡Juego! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Esperamos órdenes! ¡Fuego! ¡Impacto! ¡Fuego! 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 ¡Fistos para disparar! ¡Fuego! ¡Al cuerno! ¡Fuego! ¡Venos vela! ¡Saltamos del viento! ¡Se puede mejorar! ¡Y así hasta el de nuevo estamos acabando! ¡Fuego! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego! 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 ¡Soltad vela! ¡Vamos! ¡Cuando ordenes, capitán! ¡Fuego! ¡Ja ja! ¡Se irán directos al infierno! ¡Adiós! ¡Bien!